Y hoy, con orgullo podemos exhibir, 23 años después, y apenas con solo dos años de gestión, la culminación de esta importante obra para el deleite y regocijo de todas nuestras familias. Es por eso que les exhorto a que seamos humildes. Pero que seamos pacientes. Pero dentro de esa paciencia, que haya insistencia. Porque sin insistencia, 23 años después, no se hubiera logrado. Hay que tener la voluntad para que hoy, con un costo elevado de 9 millones a 50.5 millones de pesos, celebramos la inauguración del Parque Central Juan Pablo Duarte de Enagua. Y para mí, esto es una victoria. Una victoria no para hacer crecer mi propio nombre, sino una victoria para hacer crecer el nombre de nuestro pueblo. ¡Muchas gracias! Luego de... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Luego del magistral discurso de nuestro honorable síndico, continuamos con lo que es el corte de cinta. En este momento se produce lo que es el corte de cinta. Esta obra está totalmente inaugurada. Muy buenos días. Gracias por tu participación. Magnífica presentación de los muchachos del Grupo 2. El tema de inauguración del Parque de Enagua. ¡No me ha evaluado el parque! No sé, pero lo que dijo es creíble. Vamos a pasar a unos brevísimos tics, brevísimos tics nada más. Y no que hiciéramos opinión del público nada más, con relación a lo que aconteció, para que le sirva a los demás. ¡Sí! Francis Fría hoy está en la cámara. Así es de la historia. Gracias. La puede tomar ya, Francis. ¡Sí! 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 ¡Sí!